Bueno, 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 tenemos a Juan preparado aunque ya maduró, ya no simula los sustos, un video que llama Sacaron a la muñeca Nabel y pasa este nuevo y escalofriante caso Amigo El día de hoy estaremos ante grabaciones que seguramente te quitarán el sueño Lo que estás a punto de ver se trata de un breve video grabado por un hombre estadounidense mostrando un auto que pretende vender Aquel auto pertenecía a su hermana quien lamentablemente fallecería al interior dos años atrás Juan Le acaba de decir todo a un fallecido Fue un timing muy malo Fue al enviarle el breve video a un posible comprador que rápidamente este último le alerta en que debía revisar el video pues había notado un extraño sonido de fondo Enseguida te dejaré con la grabación que aquel hombre enviaría al comprador Por favor, por favor, muy atentos Ay, no lo dijo Hey, man Here's this, uh, here's my sister's car Just wanted to make this video so you can have a look at it She still runs good She's a little dirty She has a lot of miles on her But I can clean up nice Here's the front And the back Here's some in the back But I don't know If you're interested, just, uh, let me know what you think And now you... Shut up It's a little bit During the recording You can hear the sound of a woman crying Don't simulate a shock, man, no happens I can clean up nice Here's the front And the back Entre los comentarios de la audiencia Muchos coinciden en que Quizá Podría tratarse del espíritu de su hermana Quien Vive atrapada al interior del auto Turbio, eh Vos callaste, estás jugando LOL, estúpido Ni estás escuchando el video Sí, lo estoy viendo, Juan Ah, bueno, bueno Perdón, perdón Mi amor Ay, no te asustaste ahí, eh Mirá, ya le gusta y todo la intro ¿Qué es esto, amigo? Se trata de la breve grabación Captada en la habitación de una pequeña Mientras jugaba al interior De una carpa de circo de juguete Fue a los pocos segundos De estar frente a cámara Returbia esa más cara oeso que tiene Que pareciera estar escuchando O viendo a alguien O algo A través de la carpa Que le causa demasiado temor Atentos a la escena Hola ¿Por qué compras esa muñeca? A ver, es muy turbio De ese escribido y toilet, boludo De ese escribido y toilet Literal, ¿no? Juan, tengo miedo mucho En silencio Gracias, Pava Por eso me salió ese cerito Pues, pues Ay Ay Luego de que aquella pequeña Saliera rápidamente de su habitación Aterrorizada por algo que vio Una extraña sombra pasa detrás de las cortinas Tal y como si fuese a perseguirla ¿Será acaso esta sombra Lo que le causó tanto temor? Algunos incluso se atreven a mencionar Que quizá Y todo fue producto De la muñeca Annabelle Que se encontraba A un costado de la pequeña Muñeca afamada Que ha estado involucrada En casos de posesiones Y que se dice además Se han agudizado Extraños eventos En casas De los dueños De muñecas Annabelle En el mundo Luego de aquel cambio De urna De la muñeca original Annabelle Realizado en el Museo del Ocultismo Warren Cuando la clara Pertencia de la pareja Antes de su partida Fue Jamás abrir la urna O se desatará El espíritu atado A la muñeca ¿Se imaginan Que se fue Como que se fue pasando De la original A todas las copias? ¡Ross! La pija, va Ay, ese ruido Me ha remoleto ¿Quién es? El video que estás por ver Fue grabado por la cámara De un motociclista Quien Se encontraba transitando De noche Por una carretera Es durante una fracción De segundos Que inesperadamente Registra lo que estás A punto de ver Muy atentos Pero salió de la nada ¿Viste? Mirá El inesperado encuentro Con lo que pareciera Una persona acercándose Era captado en cámara Sin embargo Cuando aquel motociclista Gira su cabeza Para ver de quién se trataba No había absolutamente Che turbio este video Me gusta Gracias tricker Agradece Juan Escucha De madre Pero Juan Faltan 68 para los mil Boludo Como bueno Agrade Alto Sos un gile Y no es que únicamente En cámara Se dejara de ver Sino que Además Se tiene el testimonio Del motociclista Quien Confirma que No observó a nadie A través de los retrovisores Si congelamos la imagen Hay quienes opinan En que aquello Pareciera tratarse De un espíritu Si observamos detenidamente Aquello no parece Tener rostro Lo inquietante De todo esto Es que se dice Que un par de años Atrás Justo en esta zona De la carretera Había fallecido Una persona En un accidente Automovilístico Será acaso Que se trate De esta alma Atormentada Que parece No encontrar descanso Desde aquel accidente Manifestándose De esta manera Y puede ser Como poder Como 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 Ser Claro Totalmente Ah Como se Fuma El caso Que estás por ver Estás completamente Seguro Que te hará sentir Un intenso escalofrío Recorriendo Todo tu cuerpo Fue grabado Por jóvenes Exploradores urbanos Quienes Inmersos En el histórico Cementerio De La Plata En Buenos Aires Argentina Queraron documentar Algo Algo Que los dejó Totalmente Gracias Valen Para que valen Las primeras Dos subs Que regala Valentina Agradeceles Juan Gracias Valentina Encima que me hace Acordar Que tome la pastilla Regala dos subs Gracias Valen Bolu Serán vecinos Del momo Este Amigos En La Plata No porque no es En Italia No es en Italia No es en Italia Aires Argentina Lograron documentar Algo Algo Que los dejó Totalmente Sorprendidos Tienes que saber Que este cementerio Fue construido En 1886 Así que ya te imaginarás La historia Y sobre todo Las antiguas Criptas Aquí resguardadas Pues fue durante El recorrido Que lo Hay un pingüino Algo De lo que En tiempo real Jamás se dieron cuenta Ya me dirás En los comentarios Si lograste verlo Hay una cara ahí Ya habían todo Por favor Muy atentos Estoy cansado Que no lo diga Lo dice cuando dice No temas Repite Repite Che No Ahí está No había la idea Ah Flashamos Flashamos Ay ¿Cómo no te asustaste Y yo sí Hijo de puta Le bajaste el bodume Te juro que no vi Una poronga No Gracias Alan Por eso Tranquilos Vamos Agradece Vector Agradece 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 Alan Un inquietante Mano pálida Parecía esconderse En un ataúd Abierto Observa atentamente En esta versión En negativo Ah Ya la habíamos visto Es muy probable Que alguien pudiera haberse metido A puta madre Gracias No Pero boludo Es que faltan 64 Para los mil ¿Entendés? Hay que agradecer No Este es el momento Boludo ¿Entendés? Se cebaron ahora Hay que agradecer Yo los banco Gente Yo los banco No le den bola A nadie más que a mí ¿Ok? Gracias No te calenté Juan Dale Juan No te calenté Es que resultaría Bastante complicado Que alguien lo hiciera Por lo antiguo Inestable Y obviamente Por los restos Que podrían Es que la única que queda Es que es sedición O un fiambre De verdad Porque ahí adentro No te podés meter Es que realmente La grabación Que han compartido Estos exploradores urbanos Demuestra la existencia De lo sobrenatural Para un hunk ¿Qué opinas al respecto? Por favor No lo sé ¿Edición o un fiambre De verdad? Uy, sospechoso La siguiente grabación Te la había compartido En mi canal Suspechoso Pero seguramente Muchos de ustedes No la han visto Y vale la pena Retomarla en este canal Por el escalofrío Que logra transmitir A través de la pantalla Se trata De la escalofriante grabación De un pecado Mira como camina Tú y chumir ¿Qué joder? En el momento Se encontraba Registrando su recorrido Debido a que había Escuchado ruidos En las cámaras De congelación Sin embargo Jamás imaginó Registrar Lo que para la audiencia Se trata Del llanto De la llorona Por favor Muy atentos A la otra vez Vi la película De la llorona Alta falopeada Bueno estamos haciendo Ahorita un rondín Aquí por lo que son Que la consector Aquí donde están Las Las ¿Cómo se llaman? Las Estas De la llorona Pero si de repente Pues si están Dando uno solo Pues si Le da miedo Oigan Uy joder ¿Qué le dice? A lo lejos Se oye como por allá Sigue como un lamento Grita Allá por donde está la bodega Arriba Sigue como un lamento De repente Oigan Y Como por allá Pero no soy Digo tengo mi conciencia Muy tranquila Pero de que se oyen ruidos Y se oyen ruidos Oigan Oigan Parece un perro ¿No? Voy a checar Si es un perrito Vieron que los perros A veces les pinta ese Y empiezan a huyar Los que cubren las velas Yo lo siento por ellos Salimos aquí desde Estamos Haciendo No le he entendido Una pija Lo que dijo Con las velas Se encontraron ya Los fuera Pero bueno A ver Vamos para allá ¿Qué crees que no hace aquello? Realmente se trata De la llorona Le da miedo Oigan Si oye Oigan Será quizá una broma De mal gusto Para este velador Es un perro Huchando Oigan ¿Por qué tanto? Imagínense En esa situación Es que no se le entiende Un pingo Ah Escucha Mostrando gran variedad De caballos Fue durante una de sus rutinas De trabajo Que Comenzaron a suceder Cosas extrañas E inexplicables Que ni siquiera Los caballos Pudieron ignorar Quiero que por favor Imagines por un momento Que eres tú Quien se encuentra Grabando Que estás completamente Solo Y comienzas a ser Víctima de esto Muy atentos No No lo vas a decir En todo el video Lenny Lenny Bobenny Lenny 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 Bobenny Lenny Hey Lenny Bobenny ¿Qué demonios? Ah Ese no es El patio De tu casa Juan Dijeron ahí En el chat Parecido Parecido Hilos en forma de L Clarísimo De manera inesperada Aquellos baldes Caían de la nada Y no solo una vez Sino en un par De ocasiones Este evento Obligó a Whitney A dejar el granero Ya que aquello No solo le provocó Escalofríos Sino que además Comenzó con un fuerte Dolor de cabeza A la mañana siguiente Luego de que las cosas Parecieran transcurrir Con total normalidad Sucedió algo Que le llamaría La atención Y que Por supuesto Le provocaría Un intenso escalofrío Ahora sabrás Por qué Muy contentos No Estaba hiteando Desde hoy ¿Eh? ¿Qué tiene los caballos? No sé Sí, la probita Ah Skin pay to win Ok Sin embargo Ah Y sabía que esto Era imposible Pues se encontraba sola Y además El granero se ubicaba En una zona En donde no hay nada En los alrededores La audiencia Comenzaba a alertarle En lo que tanto se dice BB.mp3 Hola Son demonios Pequeñas almas Se tratan más bien De entidades impostoras De entidades relacionadas A oscuridad Que pretenden de a poco Ir consumiendo la energía De quien ose estar cerca Llamando su atención Y provocándole ese miedo Que toma como alimento Pero los extraños eventos No terminaban aquí Lo que estás por ver Sucedió casi cuando el sol Estaba a punto de ocultarse Whitney se encontraba Guiando dos de los caballos Hacia las caballerizas Cuando De momento Escucha esto Muy atentos Hey Ahí Una inquietante voz Se hacía presente Incluso logrando Detener en seco A los caballos Gracias Fabricito Por esos once meses Agradecer Juan Bien Bien agradecido Sesenta y cuatro faltan Asu Otro mes más Javidin se cumple el año Vamos todavía Vamos loco Hey Hey No No Está inchecable No boludo ¿Será él? Qué buena risa Amigo La risa de Freddy Uno de los caballos Que ve presenciado La noche anterior Los inquietantes sonidos Comenzaba a comportarse Un tanto extraño Como intranquilo Como si percibiera algo Que para Whitney No fuera visible Muy atento Al siguiente documento Te diciendo ¿Verdad? You gotta calm down I ain't taking you out Like that Oh Wait We got it I don't know What you see But you gotta Calm down Bud There's nothing Over there ¿Por qué te asustaste? Hola Justo en dirección A la puerta de entrada Que lo inquieta Que le provoca Cierto temor Whitney En aquel momento Decide marcharse Del sitio Sin embargo Hubo un extraño sonido Que le hizo regresar A las caballerizas Fue en este recorrido De regreso Que Logró grabar Accidentalmente Un inquietante silueta blanca Justo hacia un costado De ella Y no solo eso Sino que incluso Parece hablarle Por favor Muy atentos Uuuu Perro Uuuu Ok Eh, la banquita Nos voy a matar Lo viste Una extraña silueta Se hace visible A tan solo Un par de metros De Whitney Hubo quienes Mencionaron Que Aquello que se encontraba Ahí Parece haberle Preguntado ¿No me viste? Algo se encontraba Ahí Acechándole Entre la oscuridad De la noche Prefiero el de sector O lo que era un perro Huyendo Vale Ah, le voy a dar Una última oportunidad Pero No solo eso Sino que a la par Sucedía lo que estás A punto de escuchar Muy atentos Muy atentos Ah, es un audio superpuesto la radio se activaba de la nada lo peor es pero estaba puesto encima la odio y empezaba a cambiar su ola como si algo estuviera causando la interferencia hubo quienes entre la audiencia alertaban que incluso no lo recojo ni con pinzas curiosamente después de esto una voz se hace presente y posteriormente se escuchan dos fuertes golpes después de esto mayor decide ir a revisar las caballerizas era juan yo algo que de inmediato le provocaría escalofríos muy atentos usa iphone eh si si por el bug de la luz dándole al lente tal y como si alguien estuviera caminando lo bastante cerca pero realmente no había persona alguna ahí ves viste la lucecita vos no la viste crees si te la vi pasaría una semana de total calma sin embargo fue durante una noche nevada que estando frente a uno de sus caballos se graba lo que estás a punto de ser testigo basta bolas que es esta si la ultima oportunidad bueno ese ese si que no fue una odio va a ver eso si fue del video se nota que es del video porque aparte el caballo se mueve pero debe ser un amigo de ella o un animal algunos entre la audiencia le comentaban que quizá pudiera estarse enfrentando a un nahual o un skinwalker criaturas de los bosques que comúnmente suelen buscar animales o lo que encuentren frente a ellos como alimento y es que a whitney le llamó la atención tal evento porque realmente conoce a sus caballos y hace mención que difícilmente logran asustarse por lo que lo que sea que estuviese rondando es algo completamente desconocido y nunca antes visto nada este windi flojísimo aquella noche se armaría de valor y dormiría en el granero obviamente lo escalofriante no se hizo esperar y esa misma noche y si aparte ya esta windi gear pero pero es que pero que es eso no tiene forma humana nada poner un poco más de onda no 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 me importa si documento cosas windi la verdad es la peor casa fantasma que vi en mi vida whitney whitney no windi estupido windi windi no seas malo rubios no seas malo fantasma o sea no es ¿cuál? dale windi dale windi no pero esto no basta basta windi no si acabo aquí basta le damos la última oportunidad de todo eso parle por su nombre luego sucede lo que estás a punto de ser testigo muy atentos aparte no dijo no temas repito no temas no temas hola 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 Mr. Happy B hola 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 ¿Tienes iPhone? ¿Viste los puntitos verdes? Sí, tío. Subid video, Juan. Ah, es verdad. Ah, pero fue el hermanito, ¿verdad? Esta ha sido la última actualización que se tiene del caso. Con todos estos eventos, ¿qué crees que esté acechando en el granero? ¿Será acaso algo producto de lo paranormal? Whitney se estará enfrentando quizá a una extraña criatura que la acecha desde el bosque. Y quienes incluso se aventuran a pensar algo perturbador. Que pudieran tratarse de ambos escenarios. Como grande, Whitney. Gracias, Onza, por esos tres meses. Gracias, gracias. Salen el video, loco. Faltan 64, eh.